Jorge Andrade, Elemento Juvenil para Zona Deportiva Río Bamba. Jorge, se viene cumpliendo con la planificación de pretemporada del ídolo ribambeño y los juveniles poniéndose a punto. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que se viene trabajando a órdenes del profesor Héctor González? ¿Qué es lo que pide en el campo de juego? Bueno, ahorita estamos concentrados. Estamos haciendo doble jornada. En la mañana haciendo lo que es la parte física y en las tardes jugando táctico. El profesor le gusta salir jugando, un poco de presión. Y eso es lo que propone el profe Pippa. Ustedes como Elementos Jóvenes, ¿cómo se han ido acoplando con la ideología, al pedido que requiere Héctor González? Bien, bien. Lo que nos pide el profe a los jóvenes es que presionemos, que metamos, que les hagamos un buen partido al equipo A, que es importante para este campeonato de la Serie B. Se han encarado algunos compromisos de carácter amistoso. ¿Cómo se han sentido ustedes en el campo de juego? Sí, bien, bien. Creo que nos ha ido bien. Estos amistosos, como siempre, han servido un montón para ver bien la táctica, a los jugadores, los movimientos y arrancar de la mejor manera el campeonato. Si bien es cierto, son partidos amistosos, no se considera mucho el marcador, pero hay que tener mucho en cuenta que ya los partidos oficiales será distinto la presencia de ustedes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, los partidos amistosos son, como lo dices, para entrenar, para ver cómo va el equipo, para ver cómo va la táctica. Entonces, por eso mismo entrenamos fuerte y estos partidos también metemos la mejor actitud para mostrar el mejor desempeño en el campo y en el campeonato. ¿Cómo se caracteriza usted, Jorge, en el campo de juego? Creo que soy un jugador pensante, que tiene clarito, muy bien los movimientos, buena visión y buena técnica. ¿En qué posición juega? De volante. Bueno, esperemos el mejor de los deseos y que cuando se dé el pitazo inicial, ustedes como elementos jóvenes sean ese aporte importante, también complementada con experiencia acá en Centro Deportivo del Medio. Zona Deportiva, Río Bamba.